¿Qué es la temporada de feria? Hace un mes que se llega la feria, ya no hay eventos muy importantes, pero solamente para que ustedes mantengan ventas que están realizadas. A partir del Día del Padre para la feria faltaría prácticamente un mes, entonces vamos a buscar estrategias para tener esa influencia necesaria. Ya no tendrán que... Tenemos a finales de junio el Festival de la Cerveza Artesanal, que se lleva a cabo atrás de las instalaciones de la antigua estación de ferrocarril. Va a durar dos días, tendremos conciertos, tendremos expositores de cervezas artesanales. Nosotros estamos ahí, la Cámara está trabajando en conjunto con los organizadores. Los organizadores son duranguenses, son productores de cerveza artesanal. Y bueno, pues es una iniciativa muy buena. De hecho se lleva a la par del maratón de los generales. Es el mismo sábado que es el maratón. Se empieza el festival y dura hasta el domingo. ¿Qué van a hacer ahora con este anuncio que da Hacienda? Que les estará quitando un subsidio a la gasolina premium, con lo cual aumentará hasta 4 pesos el litro de gasolina. Pues bueno, tenemos que afrontarlo como todos los ciudadanos y como todos los empresarios. No podemos hacer nada, entonces tenemos que afrontarlo. ¿Cuánto les impactará? Pues la verdad es que impacta relativamente poco, ya que ese incremento se divide entre todos los gastos. Entonces llega a ser un impacto menor comparado con algunos otros incrementos. ¿No les asegurará el precio de los consumidores? Seguramente, pero eso tendría que ver uno con los proveedores, qué tanto les va a impactar a ellos. Ya dependiendo del impacto que tengan ellos y nos lo reflejen a nosotros, tendremos que tomar decisiones que no afecten. Aquí desafortunadamente el consumidor final es el que siempre paga estos incrementos. ¡Gracias!